Y hoy vienen a hacer un gran alarde cuando son los empresarios los que les paga el gobierno para que vayan a representar al Estado y que hablen de los derechos laborales y de las libertades laborales que aquí se han estado desarrollando. Y hoy vienen como a paladines acá, hablando de la libertad sindical. Ahorita acabamos de tener un tema, un tema de salario mínimo, donde el gobierno ha planteado un salario mínimo que esté en función de los trabajadores y trabajadoras del Salvador y es la empresa privada. Junto con unos sindicalistas, lo que plantean es que les den a los trabajadores 20 centavos diarios. ¿Qué compra la familia salvadoreña con 20 centavos diarios? Una tortilla, dos tortillas. Esa es la libertad sindical que están hablando. Ese es el mecanismo que están pregonando. Cuando a estos mismos sindicalistas, porque estoy hablando de la libertad sindical, uno de esos señores que está ahí es el señor Huiza, responsable de una federación, de una federación que es de los sindicatos que representan, para que ustedes conozcan de lo que están hablando, de lo que quieren poner en el centro, como violador de los derechos laborales del Salvador. Una persona de una federación fundada en 1960, representante de sindicatos de la industria del algodón. Eso es lo que están defendiendo. Cuando me están diciendo que no hay libertad sindical, cuando en este país se han abierto los espacios de sindicatos, y que muchos de ellos, se los enseño, muchos de ellos, de los sindicatos no existen, pero son los representantes laborales que están hoy hablando de los trabajadores y dándoles un aumento de 20 centavos diarios, quiero decir, 6 colones mensuales. Eso es lo que están planteando. Bueno, entonces no se puede venir acá a decir cosas. Y hoy hablan de una condena por la violación y la muerte de un trabajador, de la alcaldía de Santana, del sindicato de Santana, el cual muere en una situación que todavía no está determinada, en una acción violenta como han muerto aquí miles y miles de compatriotas y que ustedes no querían votar por los 150 millones. Eso es el tema. Entonces, si vamos a hablar cualquier cosa en estos temas, y no vamos a referirnos al respeto laboral que tiene y a lo que ha estado haciendo el gobierno por desarrollar una política laboral donde los sindicatos son parte activa de este sistema democrático, realmente no va a tener otra relación. Entonces, aquí se están diciendo, yo esperaba, y hay otros puntos que tratar con lo que se han planteado, yo esperaba que el debate lo diéramos en la comisión, donde vamos a tener oportunidad de decirnos esta cosa. Porque no es simplemente que venga para decir cualquier cosa, sino hay un debate permanente. Quiero decirles, aquí se habla del Consejo Superior del Trabajo. Estamos hablando precisamente de la necesidad de que los trabajadores sean representados en los organismos tripartitos. Ese es el centro. Porque si los sustituyen otros y no son representados, entonces no hay democracia, hay una imposición. Y aquí se ha impuesto los representantes. Y lo que se habló en ese tiempo fue que son ocho representantes y que fueran todos los delegados los que participaran en esos organismos tripartitos del margen que hay de sindicatos y confederaciones en el Consejo Superior del Trabajo, los cuales los trabajadores no se han puesto de acuerdo. Ese es el tema. ¿Y por qué voy a cargar o va a cargar a alguien la carga de que no se ponen de acuerdo los representantes laborales existentes con contratos colectivos, con participación y con sindicatos que funcionan, no con sindicatos de nombre ficticio? Lo cual lo podemos comprobar. Lo que necesitamos es la verdadera representación de la clase trabajadora en estos organismos. Quiero decirles que a eso se están refiriendo y deberían de investigar bien los temas para irnos a fondo y en verdad garantizar que los trabajadores y trabajadoras sean representados democráticamente. Uno. Dos. Que tengan una participación activa en el desarrollo de esta sociedad. Tres. Que tengan también los recursos necesarios todos los trabajadores para garantizarles una vida digna en este país. Por lo tanto, pienso que esta pieza va precisamente a la Comisión de Trabajo para que vamos a tomar decisiones en ella. Esperaría que pase esta pieza a la Comisión. Gracias, señor presidente. Gracias.